Y como de costumbre, compartiremos un poquito de en sintonía con el Consejo, nuestro programa oficial en Radio América, todos los viernes a las 2 y 30 de la tarde. Este segmento es para la seguridad de nuestros padres y abuelitos. Si te llamas tu locales, ellos van a ir a la casa, y si tu comunidad asociación quiere ir a las casas en la habitación, nosotros podemos arreglar esos tipos de cosas, y eso es la buena noticia. La buena noticia es que las muestras ocurren desproporcionadamente con los jóvenes. Hay oportunidades para que los bomberos vayan y visiten las casas de los adultos mayores, y también de cualquier persona que los llame y haga una cita, llamando al 311. Como dice nuestro concejal, los adultos mayores están siendo afectados desproporcionalmente, y lo que significa es que ellos están en más riesgo. Están en más riesgo de morir incluso en un incendio. La cosa más importante que puedes hacer es asegurar que tu alarma de fumar está funcionando. Y es una cosa simple, vas a ir y apuntas el botón, y si no cae, necesitas cambiar la batería. Debería cambiar la batería cada año, y si quieres ser más seguro de esto, porque a lot de personas, cuando empiezan a la batería de fumar, se empiezan a la batería de fumar, y luego no hay una batería de fumar, que no hay nadie tiene alrededor de la casa, y así que dicen, lo que viene el siguiente vez que ir a la barra, y no entienden, y eso te hace más vulnerabilidad de nada. Hay nuevos detectores de fumar que usan una batería que dura 10 años. Lo que debemos hacer es tener las alarmas contra incendio al día. Hay unas baterías hoy en día que duran, unas alarmas contra incendio que duran 10 años. Entonces esa es una buena manera de saber que estamos bajo control en cuanto a eso. Gracias.